Música Te invitamos a escaparte del frío y viajar a Brasil. El destino elegido es Gran Palladio en Invasai. Este hermosísimo resort enclavado en medio de la Reserva Natural de Invasai. Y una de sus principales características es una playa extensísima que te invita a caminar, disfrutar y relajar al máximo en tus próximas vacaciones. Si estás pensando en tus próximas vacaciones en familia, Gran Palladio en Invasai es la opción. ¿Por qué? Por varios motivos. El principal, hay una súper, súper oferta que comprando tu viaje para todo el 2016 o 2017, antes del 30 de septiembre, papá, mamá, lleva a sus dos niños sin pagar absolutamente nada. Los niños van free en Gran Palladio en Invasai. Además de esto, tiene un sinfín de actividades para que los más pequeños de la casa disfruten de sus vacaciones. Lo principal, el recientemente inaugurado parque acuático, que no solo hace la delicia de los pequeños, sino también de los más grandes. Sin duda, uno de los puntos fuertes de este hotel es su gastronomía. Aquí, tanto las familias, los mieleros, los grupos de amigos que viajen a Gran Palladio en Invasai, podrán disfrutar de sus tres restaurantes buffet, sus tres restaurantes temáticos a la carta y una gran variedad de bares, con el recientemente inaugurado bar de playa con bebidas premium. Además, si el relax es total, estás en la piscina, descansando, tomando sol, no necesitas levantarte a buscar un trago. Gran Palladio en Invasai tiene sistemas de carritos muy buenos, muy modernos, que hacen que tus vacaciones sean espléndidas. Recorren el sector de piscina y te acercan la bebida y el snack que vos necesitas. Gran Palladio en Invasai, sin dudas, es el lugar ideal para que tus vacaciones sean únicas. Si estás pensando en viajar y Brasil es tu destino, Gran Palladio en Invasai es la mejor opción. Aprovecha la super promo de Menores Free y consulta a tu agente de viajes. Julia Tours, las vacaciones bien hechas. Gracias por ver el video.